Ahí está el doctor. La paciente no corre peligro, señores. Todo gracias a la... Ya se hicieron los análisis. Vamos a mantenerla en supervisión una semana. Después de eso, vamos a darla de alta. En estos días, vigilaremos que nada pase. Claro, le agradezco. Y ya puedo ver a mi hija, doctor. Sí, pero no entren al mismo tiempo. No cansen a la paciente. Gracias. ¿Quién es el de él? Yo soy. La paciente estuvo diciendo su nombre toda la noche. ¿Es su esposo? Será mejor si usted la ve primero. Si lo hace, su muro mejorará. Que descansen todos. Muchas gracias. Entraré. Espera, espera. Mira, te vas a lastimar. ¿Estás mejor? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué, Elvan? ¿Por qué lo hiciste? Esto pudo haber sido peor. Pudo serlo. Pero si estás feliz, estoy feliz como estoy. No digas eso. Aisei y tu mamá están destruidas. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Por nadie. No pude evitarlo. Cuando te vi en ese momento, no sentí mi alma. Y mis rodillas se doblaron. Temí tanto por ti. Solo quise que nada malo te sucediera, Elder. Hablé con el doctor. Te quedarás aquí una semana. Te trasladarán a una habitación. Y te van a tratar en privado. ¿Te preocupó pensar que moriría? No digas eso. Claro que me preocupó. No me lo habría perdonado. ¿Por qué? Porque todo esto te sucedió por mi culpa. Ni lo digas. Esto no es tu culpa. Yo me puse enfrente de esa bala. No debiste hacerlo. No hay nada más preciado que la vida propia, Elvan. Tú eres lo más preciado que tengo, Elder. ¿Por qué? ¿Por qué, Elvan? Has sufrido tanto. ¿No es cierto? ¿Por qué soy tan importante para ti? Yo siempre crecí con tanto miedo. Primero mi padre. Y luego mi hermano. En lugar de que ellos me protegeran, me juzgaban por cada pequeño error. ¿Qué torpe eres? ¿No ves lo que haces? Papá, papá, lo siento. Ya no romperé nada. Ya rompiste todos los vasos de la casa. Papá, por favor, no volveré a romper nada. Te lo juro que me tropecé. Te voy a romper un pie, ya verás. ¿Para qué dejes de hacer tonterías, Elvan? Elvan, sí te entiendo. Pero yo no he hecho otra cosa más que hacerte sufrir. No. Tú no eres como ellos. He crecido con miedo a los hombres, ¿sabes? Pero eres el primero que me protegió, Elder. ¡Gracias! ¡Gracias! Papá, ¿puedo jugar con ellas? Claro que puedes, hijo Solo no te alejes, ¿de acuerdo? Está bien Qué bonita está Qué bueno que jueguen conmigo Elvan Elvan, ¿por qué estás con ellos? Veniste a jugar sin avisar Yo no estaba jugando, papá Y encima me mientes No lo haga Si le pegas, lo acusaré con mi papá Ya Si te pego otra vez, dime Y lo acusaré con mi papá Cualquier niño lo había hecho Y esto es algo sin importancia comparado con lo que has vivido No para mí No solo me protegiste de mi padre siempre Tú eras mi esperanza Sin esperanza, ¿cuál es el sentido? No para mí, no para mí Am посмотрим